El obispo de la diócesis de San Isidro, el general Monseñor Gabriel Enrique Montero, participará en el encuentro denominado La Protección de los Menores en la Iglesia, que se celebrará en el Vaticano el 21 al 24 de febrero. Inicialmente participaría el arzobispo Monseñor José Rafael Quirós, sin embargo, se indicó que no asistiría y, por lo tanto, se nombró a Monseñor Gabriel, quien además es el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. De acuerdo con la Curia Metropolitana, en la invitación girada a los presidentes de las conferencias episcopales, se le facultaba para que nombraran algún representante en caso de que por alguna razón no fuera a asistir, razón por la cual el arzobispo tomó la decisión de que quien represente a la Conferencia Episcopal de Costa Rica sea Monseñor Gabriel Enrique Montero. El encuentro en el que estará presente el Papa Francisco contará con la presencia de representantes de la Iglesia Católica de cada país, con el fin de debatir la protección de los menores del abuso sexual.